Ya nada más para que, aquí me quedo. Por eso presidente, con todo respeto presidente. Si me van, yo no acepto chantaje. No, 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 no es chantaje presidente. Ya le cerró, ven. Dice que no es chantaje, pero ya le cerró el libro, no hay discusión al diálogo. ¿A qué le llamaríamos a eso? Él sí puede hablar, puede hablar, puede decir lo que él quiera, pero no hay nadie que le pueda decir lo que pretende, lo que se necesita. Le respetan y luego hablan. Exigen respeto, pero no deja hablar. Tiene nuestro respeto señor presidente. Presidente, presidente, con todo respeto presidente. No se preocupen, yo estoy acostumbrado a esto. Por eso presidente, nosotros estamos planteando, estamos planteando una mesa. Esas matrículas que quieren dar a escuelas privadas. Yo estaba a punto de llegar aquí a este cuartel general de la Secretaría de la Defensa en Tuxtla para participar en la reunión de 6 a 7 de la mañana de seguridad y luego informar al pueblo de México en la conferencia mañanera. Pero a la entrada del cuartel, un grupo de maestros de la CENTE de Chiapas nos impidieron la entrada, bajo la condición de que teníamos que atenderlos de inmediato y resolverles sus demandas. Esto no lo puedo permitir porque no puede el presidente de México ser rehén de nadie.